Música Nos reunió un curso que empezó a dictar como habitualmente lo hace la municipalidad todos los años. Es un curso destinado a gente de la comunidad para aprender lengua de señas. Como la gran mayoría sabe, la lengua de señas es la lengua natural que utilizan las personas sordas, que tienen más facilidad para aprender por su carácter viso-gestual. Es decir, la lengua se lee con los ojos y se comunica o se expresa con las manos y la cara, o sea, el cuerpo. Entonces, es la herramienta y la lengua que permite más fácilmente el desarrollo del lenguaje. A nivel de Estado hay toda una política de inclusión. Inclusión en general, inclusión de las personas con discapacidades a nivel de la comunidad, ¿no es cierto? Y también a nivel educativo, en la educación superior, en este caso que es la Universidad Nacional del Sur. Nosotros hace muchos años que teníamos la idea de este proyecto. Pero bueno, hoy con gran satisfacción lo pudimos concretar. Desde que la Municipalidad arrancó con este proyecto, la propuesta siempre fue docentes, un docente oyente y un docente sordo. La idea de la persona sorda es, justamente como son los hablantes nativos, que sean ellos quienes transmitan su lengua natural. No hay nada más rico que aprender una lengua de quien la habla naturalmente. O sea, teníamos todo dicho que pudiésemos aprender inglés desde un inglés, alemán de un alemán. Y aparte, digamos, tiene el beneficio de que todos los estudiantes, desde el primer día en que asisten a la clase, están en contacto con personas sordas. Con este lenguaje de señas argentino tratamos de derribar las barreras comunicacionales, digamos. Y bueno, lo hemos hecho en conjunto y es un ejemplo de articulación entre lo público, ¿no es cierto? Aquí en este caso la Municipalidad y la Universidad Nacional del Sur. Ellos venían desarrollando estos cursos desde hace seis años. Nosotros, debido a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde están incluidos en el Consejo Asesor todas las organizaciones externas que tienen que ver con derechos humanos, bueno, tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con el área de accesibilidad del municipio y la Comisión Municipal de Discapacitados y hacer en conjunto este curso. Yo creo que es una verdadera política de inclusión y que esto no para acá, hay que ir por más. ¡Gracias!